Por eso cuando ustedes, compatriotas, dicen con gran fuerza y gran conciencia independencia y patria socialista, están precisamente afirmando lo que es el camino de esta época histórica. En esta época histórica, quien quiera ser independiente tendrá que construir una patria socialista que verdaderamente eche raíces profundas en la igualdad y termine de superar las rémoras del capitalismo dependiente. Así que, compatriotas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es y va a ser cada vez más sustento, columna vital con su unión con la unión cívico-militar de las grandes tareas para transformar definitivamente nuestra patria, para empujar la revolución justiciera, democratizadora, igualitarista, del socialismo.